¡Hola chicos! Espero que estén súper bien. Recuerden allá abajito mirar la descripción y encontrarán mucha más información sobre nuestras actividades. Ahora sí vamos a iniciar. Recuerda, debes mirar muy bien. Observar, porque a través de la observación te vas a ayudar a responder. Veamos. Observa la línea que se encuentra en la mitad de los círculos. ¿Cuál es más larga, la A o la B? Sé que quieres responder nuestra actividad. Para esto, dirígete al foro que se encuentra en la plataforma de nunca llamada Foro de Reptas. Y allí, realiza tu comentario sobre ¿Cuál crees que es el más grande, el A o el B? Chicos, chicos, chicos. ¿Ya vieron lo que hay atrás de mí? Sí, son unas imágenes. ¿Y cómo se llamarán? ¿Qué serán? Vengan, vengan, yo les explico. Las azules se llaman semirrectas. Las semirrectas son aquellas que tienen un principio, pero que no tienen final. Las rojas se llaman sermentos. Los sermentos son aquellos que tienen un principio y que también tienen un final. Y las avarillas, que son estas que tenemos aquí, nos dicen que no tienen principio y que tampoco tienen final. Entonces, miren que tenemos rectas, semirrectas y sermentos. Las rectas no tienen principio y no tienen fin. Las semirrectas tienen un principio, pero no tienen un fin. Y los sermentos sí tienen un principio y sí tienen un final. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una serie de líneas. La primera se llama segmento, el segmento AB. Ellas se denotan con letras mayúsculas y su simbología sería AB y el segmento en la parte de arriba. Esta se llama una recta, la recta CS. Para simbolizarla sería CS y la recta en la parte de arriba. Y acá tenemos la semirrecta. Recuerden que tiene una parte inicial o un punto principio y que no tiene parte final. Se va a prolongar y pues nunca va a tener un final. Se denota parte inicial y parte final. Entonces, sería la semirrecta OP y arriba se le coloca la semirrecta. Ok, 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 ok. ¡Listo! Ya sabemos que este segmento es una recta y que es una semirrecta. Ahora, ¿qué te parece si hacemos el reto número 2? Así que, alístate rapidito. Ven si busca el libro de matemáticas y realiza la página 49 y 202 en el menor tiempo posible. Y el que sea el ganador, se va a ganar 5, 5, 5 estrellitas. ¡Vamos, corre! ¡Realízalo! 1, 2, 3. ¿Sabes qué estoy haciendo aquí? Se parecen a las manecillas del reloj, ¿cierto? Cuando yo uno dos semirrectas, ellas forman un ángulo. Por eso, cuando hablamos de ángulo, nos referimos a que tiene un punto que se llama vértice en la cual se unen dos semirrectas. Bueno, chicos, ahora vamos a conocer cuál es la clasificación de los ángulos. Los ángulos se clasifican en cuatro. El primero se llama recto, el segundo se llama agudo, el tercero se llama obtuso y el último se llama llano. Para esto, te voy a enseñar una cancioncita que está por allí muy pegadita y dice así, recto, agudo, obtuso y llano. Ojo que tú la vas a repetir desde casa. El recto, el ángulo recto, es aquel que forma un ángulo de 90 grados. Agudo, es aquel que forma un ángulo mayor de 0 grados, pero menor que 90. El ángulo obtuso, que esta es la forma que lo vamos a hacer, es aquel que mide más de 90 y menos de 180. Y el ángulo llano, es aquel que mide 180. Entonces, recuerda la canción, ¿cómo dice? Recto, agudo, obtuso y llano. Recto, agudo, obtuso y llano. Y dice que fácil es, tú la vas a poner en práctica. Ejemplo, aquí tenemos una serie de ángulos. El primero se llama agudo. Los ángulos se simbolizan con letras mayúsculas. Y su denotación para representarlo es este que está aquí, que es parecido a él y se llama ángulo. Ahora, para nombrarlos, lo que hacemos es colocamos el ángulo BAC. Y miren que aquí está el ángulo BC. Recuerden que el vértice siempre debe ir en la parte del medio. Acá tenemos el ángulo recto. Igualmente se hace la denotación. El ángulo RTS. Recuerden que el vértice siempre va en el medio. Acá tenemos el ángulo obtuso. El cual se representa con ángulo TOP. Y acá tenemos el ángulo llano. El cual mide 180 y se representa con ángulo OCP. Ahora vamos a realizar el reto número 3. El cual consiste en realizar la página 51 y 203. Y mientras tú realizas el reto, acá yo tengo otro reto que me toca hacer. ¡Bye, bye! Y recuerden y recuerden. Recto, agudo, obtuso y llano. Recto, agudo, obtuso y llano.